En dependencia del gimnasio de la Escuela Inés Gallardo Alvarado en la comuna de Yanquiwe, se llevó a cabo la semifinal del campeonato de básquetbol de la Asociación de Básquetbol de esa comuna. En la oportunidad se enfrentaron la selección de Frutillar con Gimnástico Alemán y Deporte Yanquiwe con la Escuela Inés Gallardo, de los cuales saldrán los dos equipos que disputarán el primer lugar este jueves a partir de las 19 horas en el mismo gimnasio. El equipo ganador del primer partido, el equipo ganador del segundo, disputa la final para el día jueves a partir de las 20 horas. Acá en el gimnasio de la Escuela Inés Gallardo Alvarado. Así que hacemos una invitación para todos los fanáticos del básquetbol de nuestra comuna y también de sus alrededores, porque se realizará la final del básquetbol el día jueves, cierto, acá el jueves 12. Este es el primer campeonato que la Asociación de Básquetbol de Yanquiwe ha realizado luego que se constituyera como tal en el reciente mes de abril, con la finalidad de reactivar el básquetbol competitivo tan tradicional en la zona. Gracias. Gracias. Gracias.